yo como concesion no me hago responsable de la máquina y usted no acepta que la máquina ya saben lo que saca afuera entonces hay que dejar no acesuremos las cosas no trabajamos subimos la máquina y ella dijo que la parte de abajo pero el camino para allá si ven el camino sigue para nada no 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 y y y y y y y y